Hola, muy buenas noches y bienvenidos hoy viernes a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Inicio contándoles que dos cuadros del desfile de los genitores se estarán presentando mañana sábado en el segundo festival departamental de colonias. Veamos todos los detalles. Dos cuadros del desfile de los genitores serán presentados este sábado en Cúcuta en el marco del segundo festival departamental de colonias. Una muestra de las floristas y otras de damas y caballores de la colonia. Desfilarán por las calles del centro de la capital del departamento este sábado en horas de la tarde, desde la gobernación del departamento hasta la plaza de banderas, en donde se ofrecerán productos artesanales en representación de cada municipio. La alcaldía de Ocaña también hará representación en este evento con una comitiva de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo. Invitamos a los ocañeros radicados en Cúcuta a salir a las calles al mirar la cultura y tradiciones de nuestra ciudad. El festival de colonias se organiza con base en la ordenanza 005 del 1 de agosto de 2014, en la cual la Asamblea de Norte de Santander institucionalizó esta actividad con el fin de promover y promocionar las tradiciones culturales, artísticas, deportivas, gastronómicas y recreativas en los diferentes municipios que integran el departamento. Y para quienes se encuentran en nuestra ciudad, les recomendamos las películas que se encuentran en el cine Leonelda, así que veamos este fin de semana cuáles se encuentran en cartelera. El cine Leonelda presenta este fin de semana intensamente. El camino a la adultez puede estar lleno de baches y el de Riley no es de excepción. Ella te está arraigada de su ciudadano tal cuando su padre comienza un nuevo trabajo en San Francisco. Como todos nosotros, Riley está guiada por sus emociones, alegría, temor, furia, desagrado y tristeza. Las emociones viven en el cuartel general, el centro de control de la mente de Riley, desde donde la asesora en su vida cotidiana. Ella es desagrado. Evita que Riley termine envenenada. ¡Brócoli! ¡No quiero! ¡Te comes esto antes! Él es furia. ¡Gira aquí! ¡No! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. ¡Sí! En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¡Tristeza! Le hizo algo al pensamiento. ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! ¡No, no, no! ¿Ya digo esa grosería o no? ¿Qué hacemos? ¡Nada funciona! ¿Por qué no funciona? ¡Déjame hacerlo! Tenemos un gran problema. Alegría sabría que hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Tiene remedio. Solo hay que volver al cuartel general. Puedes perderte ahí. ¡Sé positiva! Ok. Positivamente vas a perderte ahí. Este lugar es enorme. Imaginalandia. Producciones de ensueños. Unicorn Arcoiris. Está ahí. Me fascinó Aventuras con las hadas parte 7. Adiós. Soy tu fan. Abrazo de grupo. ¡Estoy harto! No, no, no. Tu espacio feliz. Las cosas tienen solución. Si buscas lo divertido. ¿Soy de lo peor? ¡Claro que no! ¿Y fastidiosa? ¿Arreglaremos eso? Riley sigue aquí. Yo lo considero un rotundo éxito. ¿Quién es la cumpleañera, eh? ¡No te sueltes! Quisiera que Alegría estuviera aquí. ¡Cerebro frío! El pasado fin de semana se estuvo realizando una bailoterapia entre los trabajadores de Azucar TV San Jorge. Y hoy les vamos a mostrar quién fue el que más se la gozó. El pasado fin de semana se estuvo realizando una bailoterapia con todos los empleados de Azucar TV San Jorge. En busca de integración y pasar también un rato muy agradable. Y sin duda el objetivo se logró. Aunque definitivamente unos gozaron más que otros, como podemos darnos cuenta, nuestro compañero camarógrafo Orlando Santiago se la pasó de lujo. Acá lo podemos ver bailando y disfrutando de esta bailoterapia. Nuestro compañero por favor no olvide que lo tenemos en la mira y nadie se salva de estar con Char. Y eso fue todo por hoy en nuestra sección de entretenimiento. Los dejo con los titulares de las noticias más importantes del día de hoy. ¡Feliz fin de semana para todos!